Como octubre es el mes del ahorro, hablemos de cómo ahorrar. Si quieres comprarte una bicicleta o un carro con tres remoto, que tus padres te lo compren, no es la única opción. Escoge un lugar específico donde poner tu dinero. Este puede ser un cerdito o alcancía como esta. Será tu aliado financiero que te ayudará con tus primeros ahorros. Dale al cerdito una parte del dinero que te dan tus papás y ya verás cómo cuidar tu dinero.